En el uso de la palabra, el diputado Estefani. Gracias, señor presidente. El día viernes, en la sesión del viernes, yo decía que estamos todos en un mismo barco, que ese barco navega en un mar de incertidumbre, que no tiene un rumbo. Y aclaraba también que no es de ahora, que hace tiempo que venimos así. Y ese rumbo es un plan de gobierno. Bueno, el presupuesto, la definición de presupuesto es un plan de gobierno. En un presupuesto decimos qué vamos a hacer en materia de salud, decimos qué vamos a hacer en materia de educación, en materia de infraestructura, en todas las políticas de Estado que pretendamos aplicar. Y este presupuesto, esta ampliación del presupuesto, es una ampliación más de gasto que de ese tipo de políticas. Entendemos que es una ampliación, está bien que haya venido al Congreso institucionalmente. Nos parece que está bien apuntar al gasto. En ese esquema yo quiero que se revea la situación de la emergencia turística. En mi provincia, Tierra del Fuego, la actividad turística no es una actividad económica más, es una actividad muy importante, que genera una cadena productiva de valor muy amplio. Hay muchas federaciones y cámaras que trabajan en conjunto. Es un motor de desarrollo económico muy importante. El turismo, el año pasado, tuvo 650.000 personas como trabajadores y ingresaron al país como divisa 5.400 millones de dólares, con lo cual en Tierra del Fuego nosotros lo consideramos una industria con el valor agregado ambiental de que no tiene chimenea, pero es una actividad que va a crecer mucho, no solamente en Tierra del Fuego, sino en toda la Argentina. Y, claro, motivo de la pandemia, motivo del aislamiento, la actividad se terminó para el turismo, fue la primera que interrumpió la actividad, va a ser la última. Hoy tuve una reunión con gente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego y realmente la situación es muy preocupante. Y creo que se debería hacer un esfuerzo porque esa emergencia llegue a este sector, porque no es solamente económica, sino es financiera, es tributaria, fiscal. Habíamos pedido exención del impuesto a las ganancias, habíamos pedido asistencia financiera para hacer frente a diferentes compromisos, habíamos pedido la reprogramación, darle la posibilidad de reprogramar todos sus servicios, algún salario para asistir, como se está haciendo para otras actividades, a esas personas que son guía de turismo, guía de pesca, transportista, que trabajan solos y se les terminó la actividad. Habíamos pedido un crédito fiscal o créditos fiscales aplicados al turismo nacional, interrumpir los juicios de ejecución fiscal. Me parece que es un tema porque sabe que, señor Presidente, es utópico pensar que podemos defender a los trabajadores si no defendemos las fuentes que generan ese trabajo. Como Tierra del Fuego es aéreo dependiente, también me preocupaba el artículo 17, me parece que la aclaración está muy buena, ojalá que lo podamos corregir. Nosotros dependemos mucho del avión, dependemos mucho de Aerolíneas Argentinas. Vaya redondeando, diputado. Ya termino, señor Presidente. Me parece bueno el acuerdo con los acreedores, me parece que está bien. Me hubiese gustado, digo lo que me hubiese gustado escuchar cuando era oficialismo hace dos años o hace un año. Creo que el término en que se acordó podríamos haber llegado a eso antes del default. Creo que tenemos que bregar en el Congreso por tener un Congreso más independiente, con más aporte de idea, con menos chicana, con más escucha. Aunque ideológicamente seamos antagónicos, tenemos que complementarlos. Porque nosotros, señor Presidente, somos parte del problema y tenemos que aportar soluciones al problema para que la sociedad argentina tenga un rumbo que se merece. Gracias. Gracias, diputado.